Mbasa Mbasa Studio Mbasa 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 M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Safi Tengo mi Safi Tengo mi Safi Tengo mi Safi Backevane Wana kashinja Naka mwengeja Wana ruhaka Wana wana mandago Mayo asante sana Mayo wana mandago O mayo wukiontane Jibialabajisha Navamoncha Pamoja navaseni Navajisena Navamalisha Mayo Safi Naka lomba babiya jibane Noma yomana masanja Nane lomba mayo Wabiyari le nengi mayo Tharachivu doma doma nopu miriya Nane tine nene babiya jibane Naka hangirwa wene leno Babiya jibane saafi Nare mishukuru sana Dima gima khonwabere Jee Nare mishukuru sana Nare mishukuru sana Nare mishukuru sana Nare mishukuru sana Lol O Regam tagu Nare mishukuru sana Nare mishukuru sana cor And Moon ¡Suscríbete! 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 Nerece este Surya, Gubanique, Este Surya Mahrá Menboday, Nerece este Surya Mahrá Nyinanzú. Finang Bigel Ya Etáa! Bébén Kulónima, Kab可能 regé voires bo agree par orgulvanas. Na Lelo Mba, no lo sá Lob Guadagin, Garnekease. ¡Gracias! 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 Nenumba safi Misau sitosha tuwa hangwa nengi Yaku lolele la capala Nguanani aho Hangwa nengi hahanumbejo Bawileke safi Avananzengo Yaku lenta kubucha Pembe kulala Hema Hema kibayanda vane Bwae bwako thhanshe khu Nangwe indhiru hathami vayanda vane Hema hema hane Avanani khaki Thola kike thamha vega Delo te ne asha lehen Yaha mwanne ki Ushina ane mo Nago phyabot thaanoa Phyabani khaki Vayaan ta kwan jeko tholana bho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.